muy buenas todos que tal están aquí estamos de regreso una vez más y bueno en esta ocasión les traigo por aquí un nuevo juego para el canal tap tap heroes porque bueno pues acabo de grabar un vídeo de subway surfers que bueno espero que les haya encantado ese juego porque pues yo me lo pasé súper bien es un juego pues también bastante adictivo y que pues espero que les haya gustado un montón no pero lo que pasa es que en ese juego de subway surfers a cada ratito me estaban diciendo que viera un anuncio para que me duplicaran las monedas me duplicaran quien sabe qué y en todos los anuncios no paraba de salirme este juego tap tap heroes y bueno pues dije porque me lo anuncian tanto a lo mejor me va a gustar este juego y pues al final me lo terminé descargando así que vamos a probarlo y pues espero que les guste un montón así que ya saben si les gusta este juego o quieren que lo siga trayendo por aquí al canal simplemente apóyenlo con su suculento like también si ustedes saben de este juego pues déjenme consejitos o cualquier otra cosa aquí abajo en los comentarios yo siempre pues los leo los estoy ahí leyendo respondiendo dándoles corazoncito y a ver qué nos dice aquí está esta cosa dice giro nos volvemos a encontrar en el mundo de de mistia déjame guiarte hacia adelante bueno aquí tenemos una chica que nos va a guiar y está en bikini ya la vieron está súper guapa sólo que está cabezona a ver en primer lugar debes encontrar un ayudante a ver que necesitamos un ayudante a ver los héroes de mistia están sellados en este cofre del tesoro abre el cofre del tesoro para despertarlos y luchar junto contigo a ver que ya no sé leer y pues me estoy trabando venga a ver cofre del héroe tratemos de despertar a un héroe dormido invocar 10 a ver cuál quieren que despertemos tenemos este que es gratis y pues este otro también es gratis invocación grande pues vamos a hacerlo este que tiene pinta de que es mejor se requiere una llave de plata para despertar el cofre plateado no es cierto aquí dice que es gratis crack bueno pues parece ser que tenemos que abrir el que ya quieren no el que nosotros queramos y pues tenemos algo nuevo no a ver cerramos aquí la pantalla porque parece ser que no va a dejar abrir nuestro otro cofre hasta después que nos pasemos el tutorial deja que tu héroe se prepare para luchar a ver queremos que se prepare haz clic para enviar héroes no te olvides de ingresar nuevos héroes a tiempo como que ingresar nuevos héroes a tiempo haz clic en el avatar del héroe para jugar cuanto cuanto más alto sea el nivel más héroes pueden jugar no lo olvides a ver ahí está nuestro héroe y le vamos a dar a luchar a ver está un poquito feo nuestro héroe eso es un gorila a ver jefe a ver batalla ya está aquí simplemente estoy siguiendo el tutorial estoy dando clic 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 y ya está no a ver batalla de jefe tenemos velocidad por uno y por dos miren los héroes ganan energía cuando atacan o son atacados las habilidades se lanzan automáticamente cuando la energía está llena bueno pues parece ser que todo va a ser en automático miren miren nuestro héroe está está chetadísimo nuestro gorila ahí está nuestro gorila como revienta ese gorila y pues ya está nos hemos llevado una victoria este juego es súper fácil y nos llevamos 10 gemas bueno es súper fácil al comienzo makoto ya después se te va a complicar tenemos aquí un pez feo un peje lagarto a ver felicitaciones obtuviste un nuevo héroe reclamamos y siguiente fortalece a tus guerreros y gana más poder a ver tenemos que hacerlo también porque esta tipa no para aquí de enseñarnos de decirnos que tenemos que hacer como la típica chica que te viene aquí a molestar a ver inyecta alma morada y hazlo fuerte a ver le inyectamos ahí tienes alma morada más alma morada pues aquí tienes más bueno pues parece ser que eso es todo y equipamos ahora nuestro héroe no automático le acabo de equipar una espadita mi gorila para que sea más potente a ver continúa las aventuras necesitas más héroes para desbloquear nuevos mapas ojo pulsa aquí para agregar nuevos héroes y podemos agregar a nuestro a nuestro de este nuestro pez feo ahora sí podemos reventar cuanto más alto sea el nivel más héroes pueden jugar no lo olvides otra vez pero quiero agarrar este cofre hay un cofre aquí que no me deja agarrarlo bueno pues ya que siguiente a ver seguimos luchando y aquí hay un cofre se los juro este cofre que hago para agarrarlo toque la pantalla para controlar a su mascota para ayudar en el ataque a ver como que que a pues si miren le puedo lanzar fuego al al malo a ver jefe otra vez otra batalla de jefe bueno pues esto va súper rápido como que me están explicando pero me lo explican muy rápido pero al mismo tiempo es algo pues bastante fácil de entender y bueno pues ya está ya hemos destrozado aquí a todos recompensa 10 gemas siguiente venga ya está luchamos efectivamente tienes un talento especial y aprendes rápidamente pues me lo están haciendo todo súper rápido esto no va a dar para 10 minutos a ver ahora sí ya tenemos nuestro cofre ahora sí ya nos dejan nuestro cofre guapísimo y reclamamos algo que se ve pues genial de cuatro estrellas mira cómo luchan tus héroes pues vamos a ver cómo luchan colgar y matar monstruos dejará caer botín a ver mi botín botín en los cofres reclamamos ahí está y ahora tenemos pues varias cositas ahí en el botín no cuanto más tiempo cuelgues más botín se acumulará o sea que estos van a estar peleando aquí solos bueno pues este juego como que tampoco es muy divertido que digamos déjenmelo aquí abajo en los comentarios es como para no sé lo descargas lo juegas una vez pero creo que no lo vuelves a jugar o no lo sé a ver privilegio registro a ver qué registro ahí está ya tenemos un privilegio estoy muy feliz de darte ayuda en el continente de mistia ven aquí y tal vez te dé alguna orientación yo creí que iba a decir ven aquí y tal vez te dé un beso campamento de entrenamiento a ver el campamento de entrenamiento ven aquí tal vez te dé otra vez eso a ver cerramos esta cosa espero que puedas tener un buen comienzo ya está tenemos un súper buen comienzo miren tenemos un cofre llenísimo de oro ya vieron teníamos un montón aquí acumulado y pues ya está nuestros héroes están peleando ahí como como si nada y miren y también podemos poner a este que es de cuatro estrellas o sea tengo uno de una estrella un pez feo tengo un osito pándano un gorila que es de dos estrellas y también a esta cosa que es de cuatro que bueno creo que están súper geniales vamos a darle luchar y pues miren ahí está ahora sí revientan creo miren están destrozando estos honguitos y podemos darle pelea de jefe hay eventos hay no sé qué fiesta de verano y pues también parece ser que podemos ver anuncios para conseguir más gemas no que creo que aquí es el recurso pues más útil las gemas para comprar pues no sé cosas a ver estos son mis héroes que tengo y ya está es todo lo que tenemos no pues vamos a hacer otra batalla de jefe recompensa me dan todo esto me van a dar otro héroe pues ya está pues ponemos aquí los nuestros y a la batalla a ver batalla de jefe ventaja aquí podemos ver la ventaja de cada tipo de aquí de los enemigos y de nuestros héroes pero me da igual porque ahorita es súper fácil y pues seguramente seguramente no les guste mucho este juego aquí en el canal estoy casi casi seguro o no lo sé ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios y pues ya me están diciendo que gaste dinero aquí 99 pesos mexicanos bueno 100 pesos porque son 99 con 99 este conseguir el bip de de 5000 de experiencia el bip de 3500 de experiencia 69 con 99 49 con 99 29 con 99 pero esto que estos son pesos mexicanos o son dólares porque si son dólares está súper caro bueno es que me confunden al ponerle ese 99 es no es muy común aquí en méxico ponerle 99 con 99 bueno ya está el caso es que está súper caro y pues voy a cerrar estas cosas eh yo simplemente quiero pelear aquí y destrozar con mis con mis bichitos que de hecho puedo ayudarlos no me habían dicho que puedo lanzarles fuego miren miren puedo ayudar puedo lanzar fuego yo o sea que esto es súper fácil no miren ahí está creo que yo soy este este huevo que está aquí arriba este huevón ya vieron ese ese huevo que está ahí volando creo que ese soy yo porque es el que lanza fuego no si yo cliqueo por aquí ya vieron madre mía willy bueno pues acabamos de descubrir que somos unos huevones bueno este le puedo dar siguiente a ver siguiente venga siguiente oleada a uno de no sé qué y ya está esto es todo lo que se tiene que hacer en este juego gente déjenmelo aquí abajo en los comentarios y tenemos un cofre nuevo eh ojo tenemos en este cofre a nuestro duende de dos estrellas vamos a invocarlo y hemos obtenido pues un duende horroroso de dos estrellas bueno ni tan mal y pues podríamos poner aquí en nuestros héroes a este a este goblin no a ver batalla contra el jefe a ver podemos poner aquí a nuestro duende y nos da más poder mil de poder que ahora tenemos creo que sí está súper bien batalla a ver contra el jefe que yo creo que no va a ser muy difícil y más aparte tiene la ventaja que puedes ponerle por dos aquí al juego o sea que no va a ser muy lento se los juro este es uno de esos juegos que yo juego una vez y no lo vuelvo a jugar porque o sea me llamó la atención porque me estuvieron pasando un montón de anuncios de este juego pero muchísimos anuncios y creo que se veía mejor y más divertido en los anuncios pero pues ya lo juegas aquí pues como que es muy simplón o sea esto que hagan todos los personajes no te da diversión porque lo están haciendo todos los personajes y se repiten las mismas pantallas una y otra vez una y otra vez y ya ya está peleas contra el jefe consigues cositas y pues poco más no a ver ya tenemos aquí nuestro nuestro duende feo a ver podemos ver qué tenemos en el cofre creo que no tenemos nada en el cofre ese cofre está súper vacío a ver qué ahorita peleamos una vez más contra el jefe o sea tampoco quiero hacer este vídeo tan corto pero pues creo que ya lo voy a ir terminando eh o ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios si me estoy equivocando si este juego es súper genial ustedes pues díganmelo díganme aquí spoilers háganme spoilers diciéndome makoto pero es que así es al comienzo después te va a tocar hacer esto y esto otro y esto otro y así bueno a ver ahí está y le puedo dar siguiente no o sea estoy jugando la misma pantalla una y otra vez hasta que le dé siguiente creo o sea yo diría que eso está pasando porque o sea repetimos lo mismo y lo mismo y lo mismo a ver siguiente le doy siguiente y aquí tenemos como que oleadas más difíciles no o sea esto este incluso es de nivel 3 este es nivel 3 mientras que nosotros somos nivel 1 nuestro gorila es nivel 5 pues porque es un kraken y nuestros otros personajes creo que no suben de nivel o qué pasa o sea deberían de subir de nivel no o cómo suben de nivel ni de a ver aquí tenemos una poción que no sé por qué no la estoy utilizando pero creo que es gratis no a ver ahí está o yo tengo que subir de nivel mis personajes a ver por ejemplo a ti te quiero subir de nivel a pues sí que yo tengo que irlo subiendo ojo a ver pues ya está a ver te subimos te subimos lo más que podamos ya es nivel 11 creo que ya esto ya es demasiado estoy gastando aquí mucho en este héroe solitario y a lo mejor después ni nos sirve así que ya está nuestro héroe solitario es nivel 11 por aquí este también vamos a subirlo un poquito nivel no sé nivel 5 6 para que no se sienta triste y también nuestro otro gorila que está súper genial me encanta su cara que tiene pues vamos a darle más ahí está perfecto no y pues el pez feo lo voy a dejar nivel 1 porque está feo a ver ahí está miren nada más cómo destrozamos ahora ahora nuestros personajes están chetadísimos miren 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 hasta nuestro gorila aguanta más y de un solo golpe nuestro héroe solitario gana a ver otra batalla contra el jefe a ver batalla contra el jefe nos van a dar incluso una llave y por aquí parece ser que va a ser difícil no a ver familiar que es esto bueno dice que desbloqueamos a nivel 70 lo del familiar pero me da igual a ver ahí está y también en los anuncios parecía que iba a ser a pantalla completa este juego y me hubiera gustado mucho más si hubiera sido en pantalla completa porque así en pantalla alargada siento que no se aprecia bien el diseño de los personajes ni nada pero da igual o sea como que es un juego bastante sencillo como para jugarlo con una mano o de hecho jugarlo pues sin sin jugarlo te quedas aquí en esta pantalla y creo que vas consiguiendo recompensas durante 6 horas no o sea puedo dejar mi celular prendido aquí en esta pantalla y que me estén dando recompensas o por lo menos eso es lo que yo estoy entendiendo y pues mi cofre se va llenando o no lo sé porque no no me dan nada o sea lo cliqueo pero pero nada creo que no me dan nada eh gente o sea creo que al cliquear nuestro huevo se pone super alocado eh miren como dispara 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 y dispara pero no me están dando nada en mi cofre a ver mi bolsa donde está no has obtenido ningún fragmento artículos tengo pues todo esto tengo incluso una llave equipo tenemos pues un poquito de todo también y nada más no que es esto no has obtenido ningún artefacto a ver y aquí que es esto tenemos una torre ah es la torre donde podemos comprar héroes no a ver aquí puedo invocar un héroe con esta llave de plata que tengo y también podríamos con esta llave de oro invocar otro héroe no o invocar 10 héroes a ver y si quiero comprar estas llaves seguramente es dinero no aquí es dinerito a ver si quiero 10 llaves doradas me cuesta 2200 gemas a ver 2200 gemas cuánto vale aquí en este juego que tiene pinta de que esto es super caro a ver 30 gemas gratis me lo dan pues viendo un anuncio la carta mensual de 30 días que me da pues 9750 gemas está bien eh 14.99 pero no sé si es 14.99 dólares porque si son dólares estoy sintiendo que es demasiado a ver a ver a ver aquí como que me están timando y yo diría que sí eh que es en dólares y este juego no lo veo muy recomendable como para gastar dinero aquí y a ver y podríamos ir subiendo hasta llegar a lo más alto desbloquear a nivel 72 a ver aquí en el menú que hay piel eventos correos como que piel correos a ver opening server reward me dan 50 gemas me dan estas cosas que no sé que sea cada ronda de la ruleta cuesta un chip bueno pues recibimos esto recibimos esto recibimos esto también bueno pues aquí estamos recibiendo todo esto que ni tan mal y pues con esto creo que podemos abrir algo no pues vamos a hacerlo antes de finalizar este video y pues tengo una llave de plata y también una llave de oro no creo que sí yo diría que sí a ver vamos a invocar pues con esta cosa a ver que nos toca otro oso otro gorila y pues reclamamos ya está tenemos otro gorila y por aquí tenemos una llave dorada que a lo mejor no tendría que gastarla pero pues creo que nos salió bien nos salió otro de 4 estrellas o tal vez es lo típico que te puede tocar por aquí uno de 4 estrellas pero yo preferiría algo de 5 no creo que 5 estrellas es lo mejor aquí o por lo menos eso creo a ver ahí está y pues vamos a seguir en la batalla que ahorita nuestros personajes siguen aquí pues peleando y ahora puedo darle aquí clic en reclamar y reclamamos pues todo lo que hemos ganado no a ver aquí en el chat alguien me está diciendo algo obtuviste no sé qué ah pues incluso tienen un chat global porque miren esta persona está diciendo que lo añadamos que lo añadamos como amigo no debes alcanzar nivel 15 para poder hablar ojo que esto no me lo esperaba bueno pues a ver ahora nuestros personajes ahora tenemos este otro que es de 4 estrellas que es súper genial este ogro guerrero ahora vamos a subirlo un poquito nivel 7 ya está simplemente pues porque quiero y por aquí vamos a ir al siguiente combate o sea aquí podemos ir subiendo subiendo de combates o sea pasamos este y ya le puedo dar siguiente batalla contra el jefe a ver ahí está batalla batallita guapa y podemos poner a nuestro otro personaje aunque creo que este pez podría ir mejor aquí atrás y así ya está creo que está perfecto a ver y también tengo otro oso de estos otro oso mal oso que es nivel 1 bueno pues lo ponemos también lo ponemos ahí atrás y ahora sí ya tenemos un equipo completito eh miren están todos mis héroes y pues ya está creo que ya me pasé el juego yo diría que ya me pasé el juego ya hemos completado nuestro equipo de héroes y pues aquí seguramente lo único que te mantiene en este juego sería pues estar consiguiendo más héroes y mejores no creo eso es lo único que te mantiene en este juego y pues hemos conseguido 360 pócimas una espada de 2 estrellas 320 cosas que son como diamantes y 2400 monedas lo cual no está nada mal espero que les haya gustado mucho este video ya saben si les gustó aquí vamos a ir terminando y pues si les gustó pues ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios si quieren que siga trayendo este juego al canal explíquenmelo bien y pues si vemos que que nos gusta lo seguiré trayendo con mucho gusto así que bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao chau chau chau